Calidad, profesionalismo, confianza, seguridad, talento humano calificado, excelente administración, compromiso social, alta tecnología, capacidad operativa, respaldo. Esto nos caracteriza AgroRenta, la mejor opción para las personas que confían en el campo. Si usted es inversionista y desea invertir en el campo, AgroRenta será la forma confiable para obtener un resultado económico con riesgo moderado. ¿Qué es AgroRenta? AgroRenta es una cartera colectiva escalonada, donde los aportes de los inversionistas se destinan a la compra de activos negociados a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria BNA. ¿Cómo funciona una cartera colectiva escalonada? Cuando se cumple el plazo establecido para la vigencia de cada escalón, 90 días, se puede hacer la rendición de las participaciones, lo que quiere decir que es una excelente oportunidad para fortalecer el capital a mediano plazo, con rendimientos generalmente mayores a los obtenidos en una inversión a la vista. ¿Qué es la BNA? La BNA, Bolsa Nacional Agropecuaria, es un escenario de negocios sin la presencia física de estos, así como de documentos de tradición, títulos valor, contratos y derechos de pago, convirtiéndose así en un escenario idóneo para abrir las puertas al mercado capital de recursos agroindustriales. De esta manera, AgroRenta invertirá su capital en títulos de la BNA en forma segura, obteniendo los beneficios que ofrece FidoAgraria, la única sociedad fiduciaria para el sector agropecuario. ¿Cuál es el monto mínimo de su inversión? Usted podrá invertir un monto mínimo de 300,000 pesos, y 150,000 pesos sería el monto mínimo que debe permanecer en la cartera colectiva AgroRenta. ¿Cuál es el perfil de riesgo de su inversión? La cartera colectiva tendrá un riesgo moderado, con una duración menor a un año. La cartera está dirigida a personas conservadoras que no deseen perder el capital invertido. Nuestros inversionistas podrán consultar a través de nuestra página web www.fidoagraria.gov.com Todo lo relacionado a rentabilidad diaria, extractos de cuenta, fichas técnicas, entre otros. Nuestros gestores comerciales de cartera colectiva estarán atentos para ayudarle a aclarar sus inquietudes y darle la asesoría que usted se merece. AgroRenta. La mejor inversión para las personas que confían en el campo.